Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral vamos a crear un nuevo vídeo donde os enseño distintas herramientas o productos esotéricos. Antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral vamos a mostraros en qué consiste, para qué y de qué forma se utilizan los velones, los famosos velones tumba trabajos. Los velones tumba trabajos son estos, esta presentación son de varios colores, lo veremos color color para qué sirven, también conocidos como siete mechas porque veis tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y la central siete mechas. Los hay también de nueve incluso veintiún mechas, vale, para dar un poquito más potencia, pero los más conocidos son estos de siete mechas que van bastante bien. ¿Para qué podemos trabajar los velones siete mechas o tumba trabajos? Como el nombre mismo indica, es para tumbar, para romper cualquier trabajo que nos han hecho de brujería, de envidia, males de ojos, cierracaminos, envidia, macumbas, salaciones, que se nos han puesto un muerto, cualquier trabajo de negatividad que han podido hacer cualquier persona hacia nosotros o a cualquier ser querido, que podéis trabajar para limpiar a cualquier ser querido, es indiferente. Estos trabajos no son para ni atraer el dinero, ni para el amor, ni para el color, ni el de siete colores, no os confundáis, no es para abrir caminos ni muchísimo menos, no es nada para atracción ni florecimiento. Como el nombre indica, es para tumbar cualquier tipo de trabajo negativos o contra, nuestra voluntad o de energías o, vamos, manifestación de energías negativas sobre nosotros o contra cualquier ser querido, de la naturaleza que sea, amorosa, económica, de salud, de energética, etcétera. Así que son productos de rompimiento, nada de florecimiento, que os quede muy claro, porque alguna vez en la tienda me ha venido alguna, ¡ay, me llevo este para abrir caminos! Yo, ¿eh? No, es para abrir caminos, al revés, es para tumbar si te han hecho algo de cierre de caminos. Es bueno que preguntéis antes de llevaros un producto porque luego, a mejor, pues no tener los resultados que tenéis o empeora la cosa si no estamos trabajando con los productos adecuados a nuestro deseo, ¿vale? Pues bueno, ahora que hemos hablado ya un poquito para qué son este tipo de productos, vamos a hablar un poquito de los colores. Aquí he puesto solo estos porque no me caben más en la imagen y la cámara, ¿vale? Pero hay muchos más colores. El más popular de todos generalmente es el negro. Lo habréis visto o lo habrán recomendado seguramente, lo habréis visto en otros vídeos de YouTube o de hacer rituales, el tumba trabajo siete mechas negro. ¿Para qué sirve este color? Sirve para deshacer maleficios, tumba y nos libera de todo mal que nos hayan hecho, de cualquier temática que sea. Así que si no sabéis para qué son los colores, es un gran comodín, ¿vale? Porque va a tumbar cualquier maleficio, negatividad, envidia, mal de ojo que te han podido hacer de la naturaleza que sea. Y si no sabes para cuál de utilizar para tu objetivo, pues es un gran comodín. Ante la duda, el tumba trabajos negro. Otro gran comodín y que se utiliza mucho por su poder, perdonadme, porque estoy con la alergia un poco regulera con la garganta. Es el siete potencias, siete colores. ¿Para qué sirve este velón? Es un gran, también como os he dicho, comodín. Deshacer trabajos, hechizos, anudamientos y maleficios. Es súper potente. También si pensáis que hay algún cierre de caminos, que os han podido hacer un cierre de caminos para que nos vaya bien en cualquier área de vuestra vida, por eso, o en general, o en todas. Por eso tiene los siete colores, porque cada uno de los colores representa a un área de nuestra vida, la espiritualidad, el amor, el dinero, la salud, etcétera, la suerte. Entonces, si veis que todo os va mal, todo, 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 cuando digo todo es todo, este os puede ir muy bien para limpiar, porque seguramente haya hecho algún cierre de caminos o algo para que os vaya mal en todas las áreas de vuestra vida. Y como digo, es muy potente. Y si tenéis alguna duda de por dónde puede haber, o si hay más de dos, el siete colores o el siete potencias, tumba, trabajo, estamos hablando de tumba, trabajo, puede ser vuestro comodín. Vamos al otro. Al amarillo. El amarillo es para deshacer envidias, males de ojo, rituales de envidias o males de ojo que nos han podido hacer, que son trabajillos que no son tan fuertes como maleficios o brujerías o macumbas o salaciones, pero son rituales que hacen que nos vaya bien, que nos vaya bien, no, que nos vaya mal, pues nuestra cosilla, eso, nuestra vida. Y para envidias y males de ojo nos va a ir muy bien el color amarillo. Vamos al rojo. El rojo es para tumbar trabajos de amarre, amor, amansamientos, atracción, dominios, endulzamientos, uniones de pareja que nos hayan podido hacer a nosotros o algún ser querido y que no lo ha pedido y no lo ha deseado. Para eso el color rojo, para cualquier tema amoroso nos puede ir súper súper bien. Vamos al verde. El verde nos sirve para deshacer trabajos que nos hayan hecho para causarnos problemas económicos y laborales. Para todo lo relacionado con la economía, este es vuestro producto. Hay otros colores que no los he puesto aquí porque no me caben todo y si no se veía muy mal, todo muy apretujado, que es por ejemplo el blanco, que es para deshacer cualquier trabajo que nos han hecho contra la espiritualidad, contra nuestra purificación, contra nuestra limpieza personal energética o la de nuestro hogar. También nos trabajan a veces mucho el hogar. También la tenéis en azul, que es para deshacer todos los rituales que nos han podido hacer contra nuestra salud, también contra nuestra fuerza, contra nuestro coraje. El naranja, que también es contra nuestro éxito. El azul también es para cuando nos lo han hecho para que nos vaya mal en los estudios. El naranja va muy enfocado también a la economía y al éxito. Y en algunos casos venden a veces alguno morado, que son más referentes a nuestro malestar, pero no se suele comercializar mucho eso. De hecho, hay comerciales que ya los han quitado incluso del mercado. Pero amigos, ante la duda de cuál utilizar, negro o el siete colores, y sobre todo si hay varias áreas, vale, pues amor y envidia. Pues bueno, este podría ser vuestro comodín, porque trabaja varias áreas de nuestro cuerpo energético y de nuestra energía. Otro asuntillo más. Generalmente, estos productos antiguamente llevaban pólvora en las mechitas. Entonces, pues bueno, salía mucha chispa, mucho humo, y anormal, ¿no? Pues como un petardo. Salía así como chispillas y tal. Generalmente, en España, esos velones ya no se comercializan, ¿vale? Les han quitado la pólvora porque, pues bueno, han causado problemas de que se han quemado personas, se han quemado porque estaban llamaradas y chispas importantes, ¿eh? Entonces, generalmente aquí en España no se suelen comercializar ya. Incluso creo que puedan estar prohibidos, ¿eh? Eso lo digo un poco así, no sé la certeza al 100%, pero por algo que me comentó un comercial, creo que pueden estar incluso prohibidos, porque ha habido muchos problemas de quemarse tanto la persona, de haberse hecho alguna quemadura importante, incluso de quemarse, pues habitaciones o casas por la chispa que saca. Y es verdad que yo la primera vez que lo utilicé hace muchísimos años, que no lo conocía, y mira que yo soy muy precavida con los velones, tengo mi altar con mucha distancia, o sea, no tengo nada alrededor y tal. He empezado a salir chispas que se me quemó el mantel del altar, unos libros que estaban a una distancia considerable, entonces aquí en España con pólvora difícilmente que lo encontréis. De todas maneras no son menos efectivos, ¿eh? Porque yo lo hice prueba con pólvora y sin pólvora y me han dado el mismo resultado. O sea, idénticamente lo mismo. Y te ahorras el problema de que se te queme algo, que se te ensucie, porque echaba incluso chorretones a veces de cera, que se te ensucia un mueble o un mantel de altar bonito y que ya no te valga porque esté con los chorretones de cera. Incluso yo lo veo mejor que le hayan quitado bajo mi entender, pero aquí en España esos petardazos que pegaba ya no se suele que yo sepa comercializar. Yo por lo menos los que tengo en tienda no llevan pólvora y no por eso, insisto, veo que sea peor, ¿vale? ¿Cómo se utilizan estos velones? Bueno, generalmente todos vienen con unas instrucciones y el método de utilizarlos era un poquito pues que te guíe la instrucción, cómo ha sido consagrado el producto, aunque a veces lo importante es la intención. Es verdad que yo he comprado en distintas marcas distintas y generalmente todos hacen la misma función de trabajo, o sea, que las instrucciones son iguales. Eso digo que puede variar un poquito de acuerdo a la marca comercial, pero yo voy a explicar generalmente, por lo menos aquí en España, cómo se suele ser las instrucciones o cómo se suele realizar este ritual. Como digo, depende un poquito de la marca o la forma que quiera trabajar cada persona, ¿vale? Pero yo os explico cómo se hace. Vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, el color negro es el que más se suele utilizar. Bueno, siempre se coloca encima de un recipiente que aguante bien el calor, es importante para que no se rompa, etcétera, ¿vale? Se enciende la mecha central que es esta, ¿vale? La primera, como si fuera un velón normal, pidiendo mentalmente que reviente todo lo que nos está perjudicando, como magias, brujerías, mal de ojo, envidias de magia negra, etcétera. Si fuera el ritual que se lo estás haciendo tú a tu pareja, a tu madre, a tu prima, a tu hermano, a quien sea, aquí tendrás que pensar que se rompa la magia que han podido hacer o las brujerías a mi hermano José, a mi madre Marta, a mi tío José Luis o a mi pareja Manolo, ¿vale? Es importante al momento de consagrar la energía, de decir las palabras, de visualizar a quién va dirigido la persona, porque si tú lo quieres hacer para José y estáis pensando que me rompa las magias que me han hecho, que no sé qué, te lo estás haciendo para ti y no lo estás haciendo para José. Entonces, antes de hacer un ritual, sobre todo para una persona, leeros bien las instrucciones, leeros bien las oraciones para cambiar los prefijos que si nombras a ti mismo o para nombrar a otra persona, porque si no el ritual lo estáis haciendo a vosotros, es importante, ¿vale? Entonces, encendemos la palabra central, como digo, pidiendo mentalmente que se reviente todo lo que nos está perjudicando, magia, brujerías, envidias, etcétera, ¿vale? Y pasados 13 minutos, encenderemos las restantes mechas de arriba a abajo, en sentido contrario de las agujas del reloj, diciendo una oración, que ahora le voy a decir si la queréis apuntar o decretáis lo que queréis conseguir o os buscáis cualquier oración por internet, ¿vale? Aquí hay mucho lío, porque como están así asimétricas, ¿cómo sería al contrario de las agujas del reloj, según las mechas? Pues es muy fácil, mira, esta de en medio, yo digo siempre para los clientes, imaginaos que esta mecha está aquí, porque está en medio, ¿no? Una, dos y tres, y esta de aquí atrás está en medio con estas, una, porque está ahí en medio, dos y tres, entonces sería una, esta de aquí, dos, o sea, una, dos, tres, cuatro, perdonad un segundito, cuatro, cinco y seis, voy a bajar el teléfono que se me olvida de poner esto, entonces imaginaros que esta mecha está aquí, y esta de aquí atrás está aquí, entonces sería esta, 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 esta y esta, y así haríamos el círculo en contrario de las agujas del reloj. Os voy a decir la oración, por si la queréis apuntar, dice, por el gran poder de Dios y la divina corte de justicia, voy un poco rápido, voy a ir cortando y parando el vídeo, por el gran poder de Dios y la divina corte de justicia, con estas siete luces, prendo todas las energías visibles e invisibles, materiales o espirituales que estén perjudicando a mí y a mi amor, es decir, el nombre y el apellido de los dos, aquí sí es para una pareja, ¿vale? para que sean enviadas a la rendición, reventando todo lo malo y negativo pedido para mí y mi amor, es decir, el nombre y el apellido, por el poder de Dios que mi divina amorosa, perdón, por el amor de Dios que mi relación amorosa sea cubierta y protegida así con la luz divina, hágase vuestra voluntad y la mía, amén. Y luego con los restos, pues bueno, podéis tirarlo a un río, yo los tiro siempre a la basura, no los tiro a nada específico, no hago nada, no lo entierro a un río, no me gusta porque contamina, etcétera, ¿vale? Es que estoy, os estáis leyendo la oración del velón rojo que va de acuerdo a la pareja, es que me he equivocado de etiqueta, os digo otra, ¿vale? Por el gran poder de Dios y la corte de justicia con estas siete luces prendo todas las energías visibles e invisibles, materiales o espirituales que estén perjudicando mi casa, mi negocio, mi trabajo, mi amor y mi familia. Aquí si fuera una pareja, o sea, para otra persona tendrás que decir la casa de fulanito de tal, el negocio de fulanito de tal, el trabajo de fulanito, fulanita de tal, el amor, etcétera, ¿vale? En tercera persona. Para que sean enviadas a la rendición, reventando todo lo malo y negativo, pedido para mí, mi casa, mi negocio, mi familia, etcétera. Por el poder de Dios, que mi casa sea cubierta y protegida así con la luz divina, hágase vuestra voluntad y la mía. Amén. Es que la que he leído antes era del velón rojo que es para el amor. Son oraciones, puedes decir una oración que tú quieras o un decreto, no es que yo lo hago para el arcángel San Miguel, yo lo hago con la Santa Muerte, lo que queráis, ¿vale? Eso es indiferente. Hay que hablar de Dios, generalmente las oraciones hablan de Dios. Yo, por ejemplo, como católica ni cristiana soy, pues invoco a otra serie de entidades o decreto directamente que se rompa cualquier brujería, envidia, etcétera. Una cosita más. A ver que lo busque. Aquí. Yo me acuerdo ahora y no lo había preparado. Va muy bien para potenciar estos velones, echar la esencia esotérica tumba trabajo. Le va a dar un extra de potencia increíble. O sea, se nota, es un producto muy bueno que lo utilices sin más. No digo que sea ni malo ni mucho menos, que va a reventar bastante bien. Pero si le echas la esencia, nada, si la echas aquí alrededor del velón, ¿no? Lo vistes el velón con la esencia. Yo he probado con y sin y le da un extra bastante grande. Yo noto la diferencia con aceite, sin aceite. Insisto que si no lo haces con aceite porque no puedes, no lo tienes, no lo encuentras, no va a ser peor. Pero que si le echas la esencia, se nota la potencia por dos radical. O sea, se nota bastante más. O sea que yo os recomiendo que la utilicéis con la esencia. Y si no, igualmente bien hecho estará. No os preocupéis. Así que bueno, amigos, esto es lo que tengo que hacer un poquito. Que deciros sobre los velones tumba trabajos o siete mechas. Bueno, iba a llamarlo mejor tumba trabajos porque digo, hay siete mechas, hay de nueve, hay de veintiuno. Cuando más mechas, en principio, más revienta. Yo la verdad que soy muy sencillita y suelo utilizar solo las de siete. Alguna vez sí que utilizo la de veintiuno. También he notado un poquito más de potencia. Pero yo creo que la de siete mechas con el aceite se equipara más o menos a la de veintiuno. Y así tienes el aceite que te lo puedes echar todos los días tú a modo de protección detrás de las orejitas, sombras y muñecas. Te puedes hacer baños de siete días purificaciones porque así rompes con el velón, con el fuego. Y luego purificas con el elemento agua del aceite. Es una combinación muy buena. Así que bueno, amigos, esto que os tengo que contar sobre estos productos. Si te ha gustado, darme un like para yo saberlo. Y venga, y subo más vídeos de velas, velones, de productos esotéricos, de para qué sirven y cómo los podéis mezclar. Y sobre todo, cómo utilizar, que es muy importante. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.